...contigo, no con la gente arena. Son las madres de familia del Jardín de Niños Corazón del Niño Jesús, del sector Río Seco del Distrito del Porvenir. Una representa a la APAFA y la otra al grupo que denuncia malversación de fondos. Los denunciantes aseguran que no hay resolución que reconozca a la nueva directiva, a la cual, además, acusan de hacer pagos injustificados al único vigilante. ¿Por qué estamos en desconformidad? Porque no tienen su resolución como APAFA. Esa no es la resolución, escúcheme, el 2 de enero ellos presentaron este papel, ya ese papel no es la resolución y lo podemos llevar a la UGEL también para que diga si es una resolución. Ellos llevaron eso de ahí el 2 de enero. Por su parte, la tesorera de la APAFA asegura que todos los gastos están sustentados en el plan semestral. Aduce que el problema es más de índole personal que administrativo. 10 soles que se le da mensual a la señora directora para ir a recoger los recibos de Sedalib y llevarlos a la UGEL, luego sellarlos, traerlos nuevamente. Las señoras reclaman que por qué se les da a la directora 10 soles mensual, mensual, pero le digo entonces, la directora no va a gastar en su bolsillo, son gastos prioritarios. Se paga un guardián porque aquí no hay guardián, son 150 soles mensual que salen a tallar de aquí, de este concepto de APAFA. La referida institución presenta deficiencias en sus estructuras. Inclusive los vecinos informaron que personas de malvivir ingresan por este forado para consumir drogas.